Hey 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 hey, yo, Leon Silvio en la casa, d-d-d-d-d-dj Deber, hey, pasa pasa Sound System Hoy me voy de Conquista, busco una que en la cama se llama Zofista, que cuando la llame esa guía le esté lista Y cuando la abruz de venia no se resista, yo, hoy me voy de Conquista, busco una que en la cama se llama Zofista Que cuando la llame esa guía le esté lista, y cuando la abruz de venia no se resista, yo Hoy me voy de conquista, hoy yo me voy, busco una ya que se meta con el bad boy Que lo que ella quiera aquí estoy yo se lo doy, hice algo la cosa que me llame y que yo voy Hoy me voy de conquista, busco una que sea lista, que sea revista y más tarde en la pista Lista, así yo la quiero que sea lista, que yo diga ay enseguida se desvista Y se quita la copa loca y se la lleva a su boca, y que yo si pueda decir que ella me provoca Otra, y que sea troco de nota, que sea bien bonita y todo la mamá se nota Hoy me voy de conquista, busco una que en la cama sea masoquista, que cuando la llame es la guía lente lista Y cuando la ruedeme ya no se resista, ya Hoy me voy de conquista, busco una que en la cama sea masoquista, que cuando la llame es la guía lente lista Y cuando la ruedeme ya no se resista, ya Escogeré una por una y la llevaré a la luna pa' ver cierta privada donde solo no habrá una en mi cuna Y todas tendrán la fortuna de que yo le yeste mi vacuna Hoy me voy de conquista, busco una que en la cama sea masoquista, que cuando la llame es la guía lente lista Y cuando la ruedeme ya no se resista, ya Hoy me voy de conquista, busco una que en la cama sea masoquista, que cuando la llame es la guía lente lista Y cuando la ruedeme ya no se resista, ya Hoy me voy de conquista, busco una que en la cama sea masoquista, que cuando la llame es la guía lente lista Y cuando la ruedeme ya no se resista, ya Hoy me voy de conquista, busco una que en la cama sea masoquista, que cuando la llame es la guía lente lista Hoy me voy de conquista, que cuando la llame es la guía lente lista Y cuando la ruedeme ya no se resista, ya Chao